En la semifinal, que fue muy peleada, fuerte, y que al final con un punto le alcanzó a Stephen López para llevarse la victoria y llegar a la fase final. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Es una victoria! Se está llevando el triunfo sobre Steven López. Steven López, que lo están revisando ahora, pero es que le ha dado un golpe certero en la cabeza a Javier, que estaba ya tocado, había sangrado justo en su primer enfrentamiento, Steven López. Y ahí está la victoria de un golpe certero que le dé el título. Esperando primeramente que se encuentre en buenas condiciones Steven López. Entran las asistencias. Bueno, ya está la camilla ingresando al pantami. Esperamos que se encuentre bien Steven López. Aquí estamos viendo la reintegración en la pantalla, como regla. ¡Ya se levantó Steven López! ¡Vamos a brindar un aplauso también a Steven López! ¡Que vendió cara! ¡La derrota! ¡En la victoria para Adam López! ¡Qué clase de bajada! ¡Es el riesgo del deporte! ¡Se encuentra muy dolido seguramente Steven López! ¡Pero consiguiente! ¡Esa es la buena noticia! ¡Dos campeones! ¡Dos campeones! ¡Dos campeones! ¡Del mundo! ¡Dos campeones Olímpicos! ¡Que campeones Olímpicos! Steven López, el campeón Junior, Felipe Muñoz Capamas va a hacer la entrega de este trofeo y de este cheque para Cook que está feliz de la vida. Para él seguro ha sido uno de sus mejores triunfos en su trayectoria. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, le estrena el campeón olímpico y mundial. Hombre, no todos los días, no todos los días lo ha hecho a los clubes. Que además ha llevado el cariño de este público por su simpatía, por su juventud, por su frescura. Tiene manera de campeón y me queda claro que este será el rival a vencer para Londres 2012 y para el próximo Campeonato Mundial. Desde luego, aquí está el licenciado Felipe Muñoz, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Para entregar la medalla que me acredita como campeón a Adam Cook. Se ve absolutamente emocional, hasta las lágrimas. Adam Cook, feliz de la vida. Y creo que la imagen vale más que mil palabras, aunque sea caer en un lugar como el propio Felipe Muñoz. Se entrega ahora el trofeo para Adam Cook. Dieciocho años de edad, futuro profesorio. Y es el campeón, es el campeón de la categoría de los 80 que logramos en esta Liga Mundial, tanto en todos los méxicos, 2009. Hombre, es que no todos los días se le gana a un múltiple campeón mundial y a un campeón olímpico. Allá este Ben Cook, lo decía Javier, hasta las lágrimas. ¡Aaron Cook! ¡Aaron Cook, hasta las lágrimas! ¡Y no es para menos! ¡Felicidades, Aaron! ¡Congratulations, Aaron! ¡Feliz de la vida, Javier! Y acá mira lo que es la condición, sufrió de algunos, hubo algún sector que gritó, pero ahora está reunido con todo este público en un agradecimiento mutuo y un reconocimiento a este múltiple campeón mundial, Steven López. Sí, ahí sí, con el llanto todavía, está rompiendo el llanto este joven, pues casi niño, si usted me lo permite, 18 años de edad, pero que ya pega como los grandes, pega como adulto. Mientras que, se está retirando ya en este momento el presidente Muñoz, presidente del gobierno mexicano, y agradecemos a su presencia, a la premia, a Cook, mientras que Steven López sigue repartiendo autógrafo. ¡Gracias! ¡Gracias!